¿Qué ha cambiado dos años después del fallo de la Haya? Pues podríamos decir que muy poco la verdad excepto pues el gran descontento y el gran golpe que sufrió la comunidad local, la sociedad local del archipiélago debido a que nunca esperamos que se cercenara una parte del territorio de esa manera creo que tampoco fue así interpretado por el gobierno nacional que digamos hubo ciertos errores en el manejo del conflicto con Nicaragua entonces lo que ha cambiado en realidad mucho es ha habido un sinnúmero de intervenciones en cuanto a recursos, proyectos algunos se han aplastado un poco recientemente se anunció el inicio de la entrada en vigor de unos recursos dados por el Banco Interamericano de Desarrollo sin embargo pues los resultados como tal de esas intervenciones se verán a futuro y habría que evaluar a futuro qué tanto impacto tendrán sobre las graves falencias que tiene la comunidad local pues hace dos años el fallo de la Haya podríamos decir que los cambios en San Andrés no se han visto todavía no estamos recuperando de ese golpe de haber perdido parte del territorio marítimo todavía estamos como asimilando como sociedad todo eso además las declaraciones del gobierno nacional no han sido del todo concretas digamos la posición fue de que se acata el fallo pero que no es aplicable algo que todavía no logramos entender muy bien también digamos lo que ha cambiado un poco es la percepción del gobierno nacional que ha venido ahora sí con los ojos puestos sobre las islas siendo que por muchos años estuvo digamos alejado de la realidad que sucedía aquí en la región en donde todavía tenemos carencias como si viviéramos en décadas anteriores donde todavía la población no tiene agua, acceso al agua potable gran parte tampoco tiene acceso a saneamiento básico tenemos un problema de residuos sólidos gigantesco en fin, un sinnúmero de problemas que han estado sucediendo han estado en la cotidianidad de los sanandesanos y providencianos pero bueno, después del fallo el gobierno tratando de hacer soberanía y de calmar un poco las cosas ha venido conocido el número de intervenciones que hasta el momento se están empezando a ejecutar y habría que ver en el futuro que tanto impacto tengan sobre la vida y la calidad de vida de los poblados de la chiquiera